Sí, en lo personal, día a día me sigo trabajando y como tú dices, recién ya llevas dos fechas y el torneo es largo, así que en lo personal, preparado cuando me toqué. Este año creo que hay una mixtura entre jugadores grandes y jugadores juveniles. Creo que tenemos la confianza de los compañeros y del cuerpo técnico y eso hay que aprovecharlo. El equipo que está ahora, a lo mejor, no tiene que consumir el peso que llevaban antes los equipos anteriores. Creo que es un plantel nuevo, con objetivos claros y creo que se está trabajando súper bien a lo que nosotros queremos, que es el ascenso. Recién dos fechas, creo que el torneo es muy largo y vamos afinando detalles que a lo mejor han faltado estos dos partidos. Serena, como te dije, viene con canasta limpia, creo que ha hecho muy buenos partidos, como esta semana lo estamos analizando. Y como te dije, pasaron dos fechas, ahora un partido nuevo, donde nosotros también vamos a buscar los tres puntos allá y como te dije, estamos trabajando para eso.